También recalcar de que esto es solo un rumor que está corriendo durante esta mañana y que yo les dije que les avisaría en caso de que fueran rumores o si son cosas confirmadas En este caso el tema de los paraguas es solo un rumor que está corriendo por ahí y si llego a tener más información detallada y ya confirmada por parte de Fortnite les diré ya confirmado el tema de los paraguas pero por ahora un rumor que la verdad está corriendo bastante fuerte y que ojalá que se termine de confirmar porque tenemos paraguas de regalo por tu cantidad de victoria no estaría nada mal de recompensa de parte de Fortnite Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal Estamos acá en Fortnite Battle Royale como están viendo en pantalla y si, como lo puse en el título y en la miniatura paraguas desbloqueables de Fortnite Battle Royale resulta de que hoy por la mañana el Twitter de Fortnite pusieron una imagen en la cual decía conceptos desbloqueables de paraguas basados en victorias en Fortnite Battle Royale y en la imagen como pueden ver, que pueden apreciar la miniatura sale con una victoria un paraguas de color un tanto gris 25 victorias un paraguas como de bronce o de algo como bronce vendría siendo 50 wins un paraguas más o menos como el de una win pero un poquito más claro después el paraguas de 100 wins viene siendo como dorado o ese tipo de oro ese está bastante genial después viene el de 200 victorias y es también un poco como metalizado por así decirlo y después viene el de 300 victorias, o sea 300 victorias y es uno que pareciera imitar el diamante pero es como un tipo de verde agua de color y la verdad esto va basándose en las victorias que nosotros hayamos completado en la temporada yo creo, o según eso no mostraron mayor detalle sobre el tema pero sí que mencionaron el tema de que según tus victorias te iban a dar ciertas recompensas yo no sé si esto será solamente en solitario, en dúo, en escuadrón o se juntarán las tres categorías y se sumarán tus totales de victorias para darte una recompensa respecto al tema, ¿vale? no estoy bien seguro como les digo porque, o sea, tener 300 victorias o incluso con 100 victorias ya te dan un paraguas que la verdad está bastante genial de oro, que es más o menos como de oro, o sea, bastante genial ahí y no estaría nada mal llevarse alguno de esos paraguas para el fin de la temporada como ven, el primer paraguas de una win es como este es como el paraguas que tengo yo ahora mismo pero después viene el de 25 victorias que es un paraguas como de bronce por así decirlo, ¿vale? esto no sé si está disponible ya pero... pero nada, o sea, ojalá que lo activen y si es que llegan a darnos estas recompensas estaría bastante genial porque creo que yo 25 victorias ya tengo, creo y no me han dado nada, así que no sé, ahí vamos a ir viendo según vayan pasando los días ahí si les tengo nueva información sobre el tema se las traeré al canal ya que solo en el Twitter pusieron esta imagen y pusieron el tweet de que si obteníamos esa cantidad de victorias no iban a dar esos paraguas recompensando por así decirlo las wins que lleváramos, ¿vale? así que estaré investigando más sobre este tema solo era para darle la información de... de que vayan viendo ahí las victorias que ustedes tienen para ir viendo si podemos desbloquear alguno de estos paraguas que aún no se ha dado mayor información pero es un rumor que está corriéndose ahora mismo el día de hoy en Fortnite Battle Royale así que nada más que decir, espero les haya gustado el video espero dejen su like, su comentario si son nuevos lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video ni directo y dicho esto, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!